Tras alzarse primero con el campeonato regional y posteriormente con el subcampeonato de España de baloncesto para personas con discapacidad intelectual celebrado en Gijón, el club deportivo María Usiledora de Campo de Criptana ha recibido un merecido reconocimiento por parte de las autoridades locales. De esta manera ya de vuelta al municipio, el alcalde criptanense Antonio Lucas Torres recibía en el salón de plenos al equipo junto con el entrenador y el director del colegio para felicitarles personalmente en su nombre y en el de todos los criptanenses. Y como lo habéis hecho bien, pues todo el esfuerzo merece una recompensa, así que vamos a dar pequeños regalos. Un acto simbólico y muy emotivo para los jugadores quienes por su parte hicieron entrega no solo del trofeo sino de algunos obsequios a la corporación. Tras el intercambio de regalos, tanto el director del colegio como el entrenador expresaron su satisfacción por este subcampeonato, haciendo especial hincapié en la importancia del deporte para el desarrollo de estos chicos. Además de ganar, de traerse una representación a nivel nacional para el campo de criptana, pues si luego en tu tierra también te lo reconocen, pues es un doble beneficio para ellos. Para nosotros el deporte es una pieza clave. El deporte es parte importante del tratamiento de los alumnos en el colegio. Y a partir de ahí se constituye un club deportivo que nos da la posibilidad de participar en todas estas competiciones. Que en primer lugar lo importante es que ellos a través del deporte puedan seguir, se puedan formar. Y luego viene el deporte como un poco en segundo plano, pero primero son ellos y su formación. Muy gratificante, los chicos, genial. El hecho ya de participar en un campeonato nacional, compiten contra otras ciudades, otras comunidades, los equipos bajan de, o sea, suben en este caso porque ha sido en Gijón, suben de Sevilla, de Valencia, y no juegan siempre contra los mismos que es lo que pasa en el campeonato regional, ya se conocen. Entonces el hecho de conocer a otros deportistas les encanta y conocen ciudades nuevas y todo genial. Tras las declaraciones y el intercambio de experiencias y de regalos, jugadores, cuerpo técnico y corporación posaron para la tradicional foto de familia. Felicidades para este gran equipo.